Vamos a hablar de un poco de política, de la situación también del Frente Amplio. Hace algunas semanas asumió Rafael Michelini como el secretario político de esa fuerza justamente. Lo tenemos hoy aquí y además muy contento a nivel personal también. ¿Cómo estás, Rafael? La verdad que sí, muy contento a nivel personal. Pero no por el tema del trabajo en el Frente, que por supuesto lleva energía y esfuerzo, sino por una operación que tuvo mi hija y mi nieta en el día de ayer en San Pablo y salió todo. Bueno, nos alegramos mucho y próximamente ya estarán por acá de nuevo. Espero que sí, porque ahí el coronavirus es... Sí, por eso. Pero cuando una madre le dona un riñón a una hija es un acto de amor inmenso. Increíble. Solo las madres, ¿no? Porque eso lo hacen las madres. Bueno, no, esperemos que no, que hay mucha gente también que lo hace. Pero bueno, es una operación además exitosa. No, no, pero yo admiro mucho el amor de las madres por sus hijos. Es una cosa increíble. Pero bueno, no era para tratar este tema acá. No, no, bueno, pero son horas también, ¿no? Que te tienen con la cabeza en mucha cosa. Y ayer me llené de reuniones. En Frente Amplio puse todas las reuniones de ayer para evitar... Para estar distraído. Sí, sí, sí. Y no pensar. Y no pensar. Porque ayer era la operación. Ayer era la operación. Claro. Empezaba con una, la mayoría, o sea, mi hija y después a mi nieta. Y hoy ya los niveles de creatinina, no, no tiene por qué saberlo la gente, pero es cuando tu situación renal no funciona bien, ya bajaron. Maravilloso, ¿no? Increíble. Increíble. La rapidez y el éxito. ¿Cuántos años tiene la niña? Va a cumplir tres. Cuando nació le dieron tres días de vida. Quince días que la disfrutara, un mes que tirara cuetes. Y ahora está por cumplir tres años. Increíble. Y le dieron una... Increíble, ¿no? Le dijeron, bueno, hay que hacer esto, pero seguramente se muera, o mucho amor. Y mi hija optó por mucho amor. Es que está el resultado. Y sigue dándole mucho amor, ¿no? Mucho amor. Bueno, tal. Bien, porque nos vamos a poner a llorar todos. No, no, pero de alegría. Pero por eso, de alegría no, y por el acto. Y además el 220 que venía tan treverado, capaz que nos da esta alegría. Sí, por lo que implica todo, ¿no? Por el acto y obviamente por la felicidad de que las dos se encuentren bien y que puedan estar acá próximamente. Rafael, decías, bueno, que ayer entonces, para distraerte también, te llenaste de reuniones. ¿Qué reuniones tuviste? De todo tipo. Reuniones de evaluación, reuniones vinculadas a la relación con los entes, los integrantes del Frente Amplio, los diferentes entes. O sea, reuniones de todo tipo. De tal forma que, algunos no lo sabían, pero que mi cabeza estuviera en otra cosa. En otra cosa. Y algunas de las reuniones tienen que ver con las finanzas, porque era uno de los temas, ¿no? También para solucionar y agarraste un Frente Amplio con los números en rojo. Sí, pero con finanzas tenemos todos los días, pero no ayer. Ayer. Si bien uno quería distraer la cabeza, no quería preocuparla. Tanto. No, temas finanzas, siempre cuando uno hace planificaciones para mayor cantidad de votos, por lo que paga el Estado, y después los votos no dan. No dan. ¿Y cómo se resuelve? Ah, el Frente Amplio es la primera fuerza del país. Haremos campañas financieras. El año que viene son los 50 años del Frente Amplio. Es un hecho histórico. Es un hecho que, además, no se va a festejar solo en Uruguay. Se va a festejar en muchas partes del mundo. El Frente Amplio siempre está mirado desde el exterior, porque la izquierda, no tienen por qué saberlo, pero la izquierda siempre tiende a dividirse. Incluso en Uruguay, que hay 34 grupos. Pero lo que tiene el Frente Amplio es que se dividen dentro del Frente Amplio. Entonces, el Frente Amplio logra concentrar los pensamientos de izquierda dentro del Frente Amplio. No, usted entró y salió. Sí, claro. Tuvo un periodo que se fue. Sí, siempre en la izquierda, pero ahí había un tema muy complejo que lo resolvió la vida. Que era todo el tema de la libertad, digamos, tras la cortina de hierro o en el mundo del socialismo real. El tema de la libertad salíamos de la dictadura y para mí la libertad es un tema central. Además, el Frente dejó sangre, sudor y lágrimas por el restablecimiento de la democracia. Y ese tema era crucial. Cuando ese tema salió de arriba a la mesa, era natural que, como en una familia, los hermanos se encontraran. Y nos encontramos, no en la victoria, porque ya nos empezamos a encontrar en el balotage del 99. Cuando con Vázquez conversamos y me decía, bueno, lamentablemente vamos a una derrota, yo le dije a Tabaré, de esta derrota vamos a hacer la victoria en el 2004. Y así sucedió. Podría haberme equivocado también, pero bueno. ¿Y cómo están las divisiones hoy adentro del Frente Amplio? La izquierda es muy discutidora. No hay nada más discutidor que la izquierda. Una vez vino Lula, me acuerdo, y dijo, no, lo que pasa es que el PT y el Frente Amplio son iguales en eso. Nos juntamos todo un fin de semana, discutimos, 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 y cuando son las 10 de la noche del domingo, ¿qué resolvemos? Juntarnos dentro de 15 días para volver a discutir. Pero es una fuerza política inmensa que tiene penetración en toda la sociedad, en todos los sectores sociales, en los trabajadores. La izquierda uruguaya es el partido de la igualdad. La izquierda, no hay que olvidarse de dónde venimos, más allá de todas las ramificaciones que tuvo la historia, en la asamblea francesa, la izquierda se sentó a la izquierda, y se sentó a la izquierda, ¿quiénes eran? Eran los humanistas, no hay que olvidarse de eso. Después vinieron las ramificaciones diferentes, la izquierda cristiana, la izquierda marxista, o sea, muchas cosas. Pero los humanistas de ese momento se centraron a la izquierda y de eso heredamos, y de eso hay que aprender mucho. Y ahora una de esas reuniones que vamos a discutir, el tema de la evaluación, le pusimos un nombre, balance, evaluación crítica, autocrítica y perspectiva. Ya me cansé después de escribir... Me quedé pensando en el tema de la libertad, ¿no? Porque ayer justo estuvo Daisy Tourné y está reviviendo el movimiento socialista de Frugoni, así que justamente un ejemplo del líder de izquierda que denunció los abusos de la Unión Soviética y del socialismo real. Pero bueno, a lo que iba es, por un lado, cuando decía que la realidad solucionó el problema, fue la implosión de las dictaduras en Europa Oriental y de la Unión Soviética, todos esos satélites, eso desapareció. Pero no desapareció todo, queda Cuba, Venezuela. Yo recuerdo los avisos del nuevo espacio por fuera del Frente Amplio denunciando a Chávez, por ejemplo, cuando había un aviso televisivo muy duro contra Chávez. Y Maduro ha llegado a puntos que Chávez era un angelito al lado de Maduro. Sí, Chávez había tenido una situación ahí de ponerse contra la democracia de Venezuela, después tuvo preso y después salió y hizo el camino democrático. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho en Uruguay? Después, más para acá, más para allá, circunstancias. Venezuela es un desastre, hay que ayudar. Yo en eso estoy ahí con Talvi que quiso ayudar. Hay que ayudar mucho, porque a veces desde el exterior se ayuda. Claro, ahora el ejemplo que iba a poner no vale, porque iba a poner el ejemplo del rey, ahora el rey está... Mejor no, mejor no, pero el rey español vino al Uruguay, no catalogó cómo era el gobierno uruguayo. Vino a hablar con la oposición, incluso se encontró con mi madre en su momento. Vino a dar una mano, y es lo que tenemos que hacer, dar una mano. Cuba es otra situación bien distinta. Cuba tiene una situación de nacionalismo muy fuerte contra un monstruo como es Estados Unidos. Con la peculiaridad, que ahí la gente aprende inglés. Con la peculiaridad que el Congreso cubano es muy parecido al Congreso norteamericano más chico. No sé si me explico. Viven, las calles tienen números, como en el caso de Nueva York. O sea, es una cosa compleja. Porque no hay que sacar de la realidad y de la historia, y no hacer una cosa lineal, lo que es la psiquis humana. Porque somos humanos nosotros. A lo que yo iba es que no veo que esté tan solucionado el tema de la libertad a la interna del Frente Amplio. Creo que hay grupos que la valoran de otra manera, digamos. Por algo apoyan a Maduro, por ejemplo. Es decir, lo ven de otra manera. El Frente tiene una tensión, que es entre la libertad y su antiimperialismo. Es una tensión, porque hay que comprender las cosas. Cuando uno habla en la reunión, a nadie le gustan los excesos, o más que excesos, que pasan en Venezuela. Pero tampoco a nadie le gusta que Estados Unidos diga, este gobierno me gusta, este gobierno no me gusta, este va, este no va, este cae. Esa tensión, algunos la tienen más para un lado, otros para otro. Y, por supuesto, uno se pone en el equilibrio perfecto, lo cual no es. En el equilibrio es decir, bueno, ayudemos a Venezuela. Las cosas que pasan no nos gustan, pero ayudemos a Venezuela. Por supuesto, la libertad es un valor sustancial. Por lo que dijiste antes, te parece que Talvira lo que hacía al no salir a la prensa, decir, en este rol no voy a usar la palabra, refiriéndose a dictadura, y buscando una salida... Porque la derecha en Uruguay era tan imperioso, también Talvira en su momento, tan imperioso sacar al frente del gobierno, que no tenía un proyecto, que lo tuvo que construir en el Balotage, que todo lo que nos pudiera castigar, nos castigaba. Todo lo que pudiera hacer para erosionarnos, el libre juego democrático, yo no me estoy quejando, dijeron que no iban a subir las tarifas. Bueno, alguna gente lo creyó, era un dicho un poco infantil, porque las tarifas no iban a subir, nadie lo creía. Pero tenía un impacto, aparecían en los medios, pero su principal objetivo, yo creo además con Sanguinetti atrás, con cabeza política, tipo un hombre, dos veces presidente del país, que era vamos a sacar al frente del gobierno, lo demás es lo de menos. Y lo lograron. Pero eso lleva, para mí, que casi con seguridad el Frente gane en las próximas elecciones, como pasó en la Argentina, cuando uno no tiene un proyecto. Mi preocupación, y cuando vino Javier Miranda a hablar conmigo con el tema de la secretaría política, que además yo estaba con un lío tremendo, porque el Nuevo Espacio también tiene deudas, y yo no había salido senador, y me había muerto mi hermano Felipe, pero si era un momento, yo le dije, yo ayudo, si dentro de cinco años, que seguramente ganemos, ganemos con un proyecto, no ganemos porque ganamos. Sin embargo, las... ¿Por qué decir que la coalición de gobierno no tiene un proyecto? ¿En realidad firmó un compromiso por el país? ¿Es un proyecto que a alguien no le gustará? No, no, yo hablaba en los cinco años, lo acabo de decir, en el Balotage firmó un acuerdo, pero no lo construyó, no construyó una plataforma durante cinco años. Golpeaban, 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 legítimamente, yo no me estoy quejando, yo no me quejo de la política. En teoría fue el trabajo que hizo la Calle Pou durante la campaña electoral, de ir buscando justamente cuáles eran los proyectos de los otros eventuales o posibles socios de la coalición, y los encontró y por eso pudieron cerrar en un mes el compromiso por el país, ¿no? Sí, sí, está bien, pero nos criticaron un PM hasta lo último, pero no lo pusieron en el compromiso. No, que el proyecto del Frente Amplio era un PM. No, 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 no el proyecto, nos criticaron por la inflación y si hubiéramos crecido un 1% más, no hubieron podido... Bueno, pero la crítica es parte del juego político y el Frente la hizo también durante los gobiernos. Yo no me quejo, digo cuál era el objeto. El objeto era sacar al Frente Amplio, que es el principal partido del país. Y lo que yo le dije, estoy haciendo una descripción de los hechos, lo que le dije a Javier es a Javier Miranda, bueno, yo voy, pero no para que el Frente Amplio gane, porque los otros, como pasó en la Argentina, en la medida que yo creo que no hay un proyecto profundo, elaborado, que para mí no saben a dónde van, pero es una opinión personal, ganemos porque los otros... La gente va a recordar los 15 años del Frente Amplio, va a recordar esto, y ganemos por, en forma casi automática, piloto automático. Lo dije, vamos a presentarle dentro de 3, 4 años a la población, un proyecto para los próximos 15 años, sólido, potente, un intento de crecimiento, como pasó en este caso, que Uruguay multiplicó por 4 su producto. Hay pocos países que quizás la Alemania, después de salir de la Segunda Guerra Mundial, haya duplicado por 4 su producto. Sí, ¿qué cree que puede pasar en estos años para que de alguna manera también el gobierno pierda la fuerza que de alguna manera tiene hoy? Todas las encuestadoras dan altísimos niveles de aprobación a la gestión de Luis Lacalle Pou en lo que va de estos meses. Sí, pero hay un mal diagnóstico de parte de los conservadores, la derecha, hay un mal diagnóstico. ¿El diagnóstico qué era? El Estado pesa mucho. Tengo, esto es como un barco, un motor privado fuera de bordo y un motor público fuera de bordo. El Estado pesa mucho y hace que el motor privado no arranque o no tenga la suficiente potencia. Vamos a moderar el motor público y el privado va a arrancar. Eso es lo que ellos, digamos, simplificando. Ahora, lo que pasa es que vino la pandemia. Si usted frena el motor público con un motor privado que no va a arrancar, lo que está frenando es la economía. Cuando usted frena la economía, frena las expectativas. Cuando frena las expectativas, nadie invierte ni nadie consume. Cuando nadie invierte ni nadie consume, la economía va para atrás. Salir de ese espiral negativo, adverso, va a ser muy complejo. A ver, estamos hablando de ciento y pico de mil personas en seguro de paro, ¿no? Bueno, y el Estado cesa contratos. Cuando usted cesa contratos, ¿qué hace? Manda una cantidad de gente al mercado laboral. Muchos de esos que el Estado cesa, en el mercado laboral, por educación, por habilidades, va a tomar puestos cuando empiece lo privado un poquito a funcionar y va a dejar otra gente fuera. Entonces, ¿quiénes van a sufrir? Van a sufrir los más pobres, los menos calificados, la gente que tiene menos posibilidades, la gente que vive en barrios estigmatizados, la gente que su color de piel es distinta a la políticamente correcta. Toda esa gente va a sufrir. Y a nosotros nos pega fuerte, porque nosotros creemos en la igualdad. Volvemos a una discusión que la gente capaz que ya está aburrida de escuchar, pero esa actitud deriva un poco de que el Frente Amplio dejó los números en rojo y el Estado no puede sostenerlo. No, no, pero eso también es un... Para mí es un mito, ¿no? ¿Un mito que dejó los números en rojo o no? Sí, no, números en... Que es un descalabro. O sea, viene el Partido Nacional y dice, esto es un descalabro, la izquierda es gastadora, la izquierda es gastadora, la izquierda es gastadora. Entonces, si yo soy un empresario para invertir y veo que la izquierda perdió por 25 mil votos y que tenemos la pandemia y me quieren hacer invertir 20 millones de dólares por 15 años y va a venir la izquierda gastadora, no invierto nada. Pero la discusión sobre el déficit fiscal no se dio solo, por supuesto que no en los términos que los planteaba en su momento la oposición ahora el gobierno, se dio dentro de la izquierda. Fue el propio Ministerio de Economía que se trazó metas que después no pudo llegar a cumplir, pero entendía que había que controlar el déficit fiscal y no se logró. A ver, el déficit fiscal hay que ocuparse, no preocuparse. Preocuparse es entrar en la alarma. Es como, bueno, usted el colesterol, ¿se lo cuida? Sí, se lo cuida. Ahora, si está en el medio del Beirut, explotó la bomba, nadie le va a decir, y usted está salvando gente que está debajo de los escombros, nadie le va a venir a hablar del colesterol. Lo que dice que están priorizando el déficit cuando hay otros temas ahora. Se han obsesionado con el déficit, es un error, se han obsesionado. Cuanto más le dice a los empresarios que esto está horrible, menos van a invertir. Cuanto menos inviertan, menos la economía se va a reactivar. Pero dejemos los empresarios, si no invierten los empresarios no hay empleo. Y cuando usted no tiene empleo, la tercera parte, yo calculo, pero alguien me va a corregir, es el 25%, el 40%, cuando usted no tiene empleo y de su empleo depende el alquiler, lo echan. Entonces usted pierde el empleo y pierde el alquiler. Lo que dice el oficialismo es que los números que quedaron no dan para mucho. Gandini fue muy crítico en las redes sociales respondiendo a lo que usted se refiere del déficit. Dice, no diga disparates mijo, si fuera un examen de economía le dirían vaya a estudio y vuelva en noviembre. Se prioriza la alimentación, el empleo y se cuida el déficit que se hace deuda. Con los números que dejaron, bastante hacemos. Habla del déficit. A ver, primero, el déficit en Uruguay y creo que en Brasil, salvo en el resto de América Latina, se mide distinto. Por lo tanto, tenemos siempre un déficit mayor que el resto de los países. Porque en Uruguay se mide distinto el déficit. Creo que es Brasil y Uruguay. Esto bien lo saben los economistas. Segundo, en el problema de caja, no hay un problema de caja tan grande porque está el tema de los cincuentones que nos rebota dentro de 6 o 7 años mal pero que ahora nos está rebotando en beneficio, positivamente. Tercero, en la vida todo depende de la reputación. Usted habrá sacado créditos alguna vez y los pagó. Si en este momento usted tiene un problema con un hijo, una situación grave, y usted pide un crédito, se lo van a dar porque lo que depende es la reputación. ¿Por qué a Uruguay le prestan? Porque tiene su reputación. Ahora, el secretario político, el Frente Amplio, dice 300 millones de dólares. 300 millones de dólares ¿usted cree que no le van a prestar al Uruguay con la reputación que tiene? Y nosotros con 300 millones de dólares nosotros mantenemos la economía, la barcaza a flote, hasta que el motor privado arranque. Es un momento de mucha dificultad como para que uno esté mirando el déficit nada más. Ese es el problema. Le hemos dejado un país robusto, le hemos dejado la principal inversión de toda la historia del Uruguay. Yo lo conté la otra vez en un programa en este canal con un economista de derecha, le dije, si hubiéramos crecido un 1% más, ¿tendríamos problema de déficit fiscal? No. Si UPM hubiera arrancado un año antes, no, no tendríamos problema. ¿Qué necesitamos para el futuro? Todavía no estaba la pandemia. Y me dicen que crezcamos al 3%. ¿Con UPM cuánto crecemos? Sin la pandemia, 3,5%. Entonces no me embromen, dije otra palabra, pero no me embromen. Que no quiere decir que no hay que ocuparse del déficit fiscal. Todos saben mi responsabilidad cuando estuve en el Senado con respecto a las cuentas públicas. Todos saben mi actitud con respecto a que no se derroche. No hay que derrochar. Si yo voy a tomar café acá y entonces pongo mucha azúcar, ¿para qué? Bueno, hubo casos de derroches notorios o por ejemplo mala administración. En fin, el problema siempre es la misma discusión. No, pero una cosa es que usted me diga esto lo hicieron mal y otra cosa es ¿por qué esto lo hicieron mal? Yo aplico una mala política. Usted puede hacerme el listado. El frente respecto a lo que hizo mal, ¿qué tiene que hacer para el futuro? Y corrigió cosas. Nosotros sacamos el directorio de ANCAP en su momento. Todo completo. Además, en esa discusión en el Senado, si a mí no me daban garantías que se cambiaba el directorio y fue el presidente y me dijo lo hacemos en dos pasos pero lo hacemos. O sea, que uno cuide las cuentas públicas no significa que se enamore de las cuentas públicas. Porque acá el objeto no es bajar el déficit fiscal, el objeto es que la gente viva bien. para que viva bien tiene que estar sostenido en el tiempo ese progreso. Para que esté sostenido en el tiempo usted no puede vivir de plata prestada permanentemente. Pero en momentos de recesión usted tiene que pedir plata para que el motor de la economía siga funcionando. Y eso está complicado. no les entra en la cabeza. Bien, Rafael Michelini muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes me habían dicho y anunciaban lo de Manini y bueno, no hablamos de eso. Bueno, no, se nos fue el tiempo pero si lo puedo hacer rápido nos encantaría tener su opinión. No, pero a ver, no va a prosperar esa ley aunque en todo el mundo hay gente que lucha por la impunidad. Hace poco se hizo un juicio en Alemania una persona de 94 años que había sido nazi y se la juzgó. Yo no creo que Sanguinetti vaya a tropezar con esa piedra dos veces. Hoy planteaba que no la pública busque. Y no creo que el bisnieto Herrera que tiene un nombre a cuidar vaya a meterse en ese lío. Pero tiene un detalle por eso le tiré el centro para que me preguntara y le robamos un segundo a la otra nota. Esto tiene un detalle que Domeneche yo creo que no se lo advirtió a Manini. ¿Qué es? Porque el año pasado tuvimos toda esa discusión si el tiempo de Manini era obstruir la justicia o no que por eso viene el desafuero y todo eso. Esos seis meses y Manini dice bueno pero la presidencia también que yo he dicho hay gente del equipo de presidencia que no actuó con la celeridad correspondiente. Pero faltaba un motivo faltaba un propósito faltaba un móvil. ¿Cuál era el móvil? No creer en la justicia. Por lo tanto estoy obstruyendo. Cuando presentan este proyecto lo que están diciendo es nosotros no creemos en la justicia y todo vale para obstruir porque esta gente debería ser juzgada con todas las garantías de la ley y no lo es. Entonces Domeneche que es el que me parece que tiene más cabeza jurídica no le ha dicho a Manini que lo está metiendo en un lío porque le está metiendo al juicio se lo desafuero o no después pero le está metiendo al juicio el motivo el móvil el propósito de la demora de seis meses en avisar a la justicia de que había un crimen aberrante hecho por Gavazo. Y creo que eso es lo más complicado porque todos sabemos que un día podés no tener fuero. Todos sabemos que un día podés no estar en el Senado. Y esto es claro que ahora hay un móvil un propósito para obstruir a la justicia. Yo creo que Domeneche ahí no le advirtió o lo metió en camisas dulce varas a Manini. Mi querido, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a una tanda. Al regreso vamos a estar hablando con la fiscal Darvini Aviera quien lidera la operación.